Música Quiero tenerte con mis razones Pierna, distra, pinta, pierna Quiero que te vas, que te amo Y no estás tú, que te vienes Mi destino fue conocerte Fue su bella, te ilusión Quiero entregar mi cuerpo y amor Y disfrutar nuestro amor Y no te sigo en mi hermosa Y no te nieguen al amor Lo más lindo fue conocerte Y que sucede mi corazón Lo más lindo fue conocerte Y que sucede mi corazón Amor y sabroso Con el sentimiento Y que sucede mi corazón No sería igual Si no estuviera junto a mí Como una estrella que cae en el mar Allí tras de mi corte Yo soy una mujer hermosa Y no voy a dejar ti Y es una cosa de tu manera Yo siempre luché por ti Dime que soy mujer hermosa No te nieguen al amor Lo más lindo fue conocerte Y que sucede mi corazón No te nieguen al amor Lo más lindo fue conocerte Y que sucede mi corazón Y que sucede mi corazón Mi destino fue conocerte Y que sucede mi corazón ¡Gracias!